¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El plazo de celebración empieza a primeras horas del día de 25 de julio de este mes hasta el 3 de agosto del siguiente mes. O sea que va a durar como una especie de 10 días solamente. El Nero Fest que vemos aquí nos trae un mensaje, el cual es... El tiempo ha llegado, alegraos mis queridos ciudadanos romanos. Se prosperará y se disfrutará en la gran Roma amplia y extravagante. Por la presente anuncio, doy inicio a la nueva olimpiada, el inicio de Nero Fest. En el coliseo construido especialmente para este día mostrarán su poder, la gloria y la recompensa con sus propias manos. En esta imagen nos muestra los objetos que ganaremos en las partidas de este evento. Los cuales son medallas de oro, de plata, de bronce que se obtendrán en este evento de Nero Fest. Para poder luego canjearse por grandiosos premios, en la si no mal recuerdo, en la tienda de Da Vinci. Como ven, estos son los premios que se nos muestran y son ítems de ascensión de skill y muchísimas cartas de experiencia. Que claro, estas tendrán un stock límite para farmearlos. E incluso podremos hacer el canje de medallas de bronce para adquirir medallas de plata. Y a su vez poder canjear medallas de plata por medallas de oro. Es como una especie de compensación si no logras dropear muchos ítems de medallas de plata o de oro por ser un master de nivel bajo. Este canje estará disponible en la tienda de Da Vinci. E incluso el canje de la Craft Essence de versión limitada que no habrá de otra forma de conseguirla después de terminar el evento. Veamos a detalle que nos concede esta Craft Essence, llamada La Rosa que Nunca Duerme. Es un diseño bastante peculiar, no es de mi gusto, pero aún así me gusta bastante el skill que ofrece, nada mal. Dice que produce el efecto al Servan equipado con esta carta, el de revivir solo una vez cuando este sea derrotado por el enemigo. El Servan renace con una cantidad de vida de 500 de HP como mínimo o de 1000 HP si es que la mejoramos a esta Craft Essence hasta el límite. El ataque adicional que ofrece es de 0 y como HP adicional al Servan equipado solo le concede una adicional de 500 de HP y un máximo de 2000 HP si esta Craft Essence está al límite. Recomiendo que durante el evento no juntéis estas Craft Essence en una sola, ya que es mejor aprovecharla cuando andan por separadas, ya cuando termine el evento si lo deseas puedes poder juntarlo en uno solo. El evento de Enero Fe se desarrollará como un torneo de combate comenzando primero por los cuartos de finales, que solo estará disponible desde el 25 al 28 de Julio. Tendrá 4 niveles de dificultad, el nivel novato de coste 5 de estamina, el nivel intermedio de coste 10, el nivel avanzado de coste 20, el nivel más alto que es el nivel experto de coste 30. Recuerden que con mayor dificultad mayor será el drop de rareza de estas medallas e incluso hay la posibilidad que te droppen la carta exclusiva de este evento. No digo que sea seguro pero es muy probable. La siguiente clasificación es los partidos principales o como quieras llamarle las semifinales, tienen los mismos niveles que en la clasificación anterior, los costes de dificultad son iguales, esta clasificación se apertura desde el 28 al 31 de Julio. Parece ser que la cosa se pondrá más difícil desde el nivel intermedio, ya que prácticamente tendremos a un Servan de la clase Avenger como enemigo, pero parece que esta vez actuará como un ruler. Pero aún así vamos a probarlo. La última clasificación del Nerofest son las finales, se va a aperturar del 31 de Julio al 3 de Agosto. Veo con asombro que lo tendremos algo difícil desde el nivel intermedio hacia adelante, con los Servan Oscuros, Arturia y Lancelot como equipo. Ya cuando esté el evento de Nerofest algo avanzado, creo que les mostraré cómo enfrentar a estos equipos. En esta última clasificación de finales, si se pueden dar cuenta en la parte inferior, existe una sombra roja de varios Servans. Ustedes se preguntarán qué es, pues la verdad amigos que los niveles de dificultad de las finales se le va a añadir un nivel más. Es decir, el primer nivel era de Novatos de coste 5, el segundo nivel es de Intermedio de coste 10, el tercer nivel es de Avanzados de coste 20, y el cuarto nivel será nivel experto de coste 30, pero aquí se aumentará un nivel más, un quinto nivel que será el nivel super experto o super difícil como lo quieras llamar. Y entre nuestros enemigos serán Nero, Gilgamesh, César, Carmilla, Alexander, Cucuchulia en su forma de versión caster y Berserker Heracles. Y pueden que otros más dentro de esta partida, así que a cuidarse bien Masters. Y ahora, para cerrar el video, os presento el siguiente summon que se viene, y este habrá un rate altísimo de los Servans que vemos en pantalla, desde el 25 de julio hasta el 3 de agosto. Los Servans de plata, Romulus y César de la clase Saber no son una novedad en el juego, así que creo que no haya mucho interés profundo en tenerlos. Luego está un rate up del Servan de 5 estrellas altera, un Servan de la clase Saber, que dada la casualidad, yo ya lo tengo en mi partida de la versión global, lo obtuve en el sumo de Gilgamesh, y después nuevamente me llegó como un dupe, así que ya estoy contento con tenerlo. Y ahora sí, la cosa más valiosa de este sumo es Nero, el Saber rojo que todos conocen por sus hermosas skills, que posee ella. Yo ya la tengo en el Servan japonesa, y la verdad, a veces creo que se puede considerar como un casi 5 estrellas para nosotros. La verdad, Nero es un muy buen Servan, y es el cual pienso pelear por ella. También hay un rate up de esas graphics en que vemos ahí. Si me llegase a salir uno de ellos, preferiría el de Kaleidoscopio, esa sí me encanta. Pero la verdad, yo ya tengo a todos lo que me aparece en este banner, así que mi única novedad para mí es Nero, que de verdad la quiero en esta versión global. Bueno chicos, eso ha sido todo en este video, la verdad me hubiera gustado que el Festival de Nero, trayera más ítems como Estatua de Plata y Estatuas de Oro, para subir más de nivel a mis Servans. En esta semana haré un video de análisis del Servan para conocer lo mejor del Servan Nero. Así que me despido de ustedes, Master, y no se olviden de suscribirse. ¡Hasta pronto!